Música Amigos de la empresa Transporte Macabasco ¿Qué puede decir por el señor de Huanca por el día que está pasando? Es el patrón de la salud, le doy salud a toda la empresa, a todas las empresas terminal terrestres y los combes de mediciones ¿Y qué puede decir a los devotos del señor de Huanca? Es un día muy festivo, que hay que celebrarlo con la granidad y mucho entusiasmo Muchas gracias, sí que estamos disfrutando en este bonito, bonito, en el terminal terrestre con muchas personas Y ya para el próximo año también está de cargo nuestro mayordoma de la empresa Inguazú También que se va dirigiendo para Puerto Maldonado ¿Qué puede decir como mayordoma mamadita para el próximo año que usted está de cargo también para el proyecto español? Sí, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha dado Vamos a celebrar al año 2025 las fiestas de nuestro señor de Huanca Quedan totalmente invitados todos Perfecto, ¿y qué le puede decir a la gente de devoto del señor de Huanca que mucha gente que está allá en su casa? Que no pierdan la fe, Dios es grande y poderoso y Él lo puede todo Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!